Disculpen todo lo que está acá en el video. Les voy a mostrar con ese problema antes con la cámara que compré. Que nada más que en el video hemos visto. Está todo en China. La cámara que compré está perfecta. Tiene garantía en China. Y tiene un problema que solamente es en chino. Y siempre he visto videos. Como lo cambian el idioma. Que la gente pregunte. Y mucha gente busca programas. Es muy complicado. Aquí hay una solución en China. Les voy a mostrar con la solución. Primero necesito un cable. El tipo de V8. De micro. Instaló los programas. Y voy a pagar a una persona que lo va a hacer vía online. Acá en China. El primer programa que me han pedido que instale es el Zoom Login. Es como un programa de acceso remoto. Me acuerdo que antes había un programa. O hay un programa actualmente. Bueno, eso se usa más acá en China. No sé si se usa en otros países. Pero antes me acuerdo que había otro programa de acceso remoto. Que tú conectabas. Este programa te daba una clave. Un usuario y una clave. Y otra persona con tu clave y tu usuario. Podía entrar y manejar tu computadora. Manejarlo. Ya me... Se me atrevo la lengua. Accesos remoto. El otro programa es ese USB directo. Supongo que aquí van a hacer algo con lo... Para ver la configuración de los USB o todo eso. No lo sé. Tampoco me han puesto a ver la detalle. Pero quería explicarles, ¿no? Y hay uno más. Que es este. Que ese es para routers. No sé qué parte hay que descargar. Y me acuerdo. En total de esas tres páginas me he pedido descargarle el programa. Bueno, sigamos con el video. No va a ser vía remota. Entonces ya está conectado acá. Necesito darle este programa que es con... Esta clave lo voy a cambiar luego por si acaso. Que va a ser una conexión remota acá. Y va a poder ver todo esto. Así que vamos a ver qué pasa. En otros lados me ven. Está todo en chino. Y tú vas aquí a la parte de idioma. Voy a ir acá a la parte de idioma. Me encanta que es toche. La no tenemos la M3, no la toche. La cámara está sucia. Espero que me perdonen, pero hace tiempo que yo no... Aquí está el idioma. Está chino. Tiene chino completo, simplificado. Coreano. Árabe. No hay inglés. No hay español. Entonces es algo que mucha gente siempre ha preguntado, la verdad. Y una foto de alemán. Vamos a dejar ahí. Ya, vamos a seguir. Entonces vamos a instalar eso y vamos a ver cómo va a cambiar el nuevo español. Dice que cambie a MCC. Vamos a cambiar. Vamos a sacar el cable. Aquí está. Ya lo han visto. Aquí está. Esto está cambiando a MCC. Nos ha dicho que lo cambiamos a MC. Ya está. Ya está cambiado. Vamos a darle un OK. OK. Ya está. Ahora que les quería decir que hay varias empresas que me doy cuenta que acá en China tienen ese servicio y no hay en otro lado ni Europa ni América. Y lo he buscado en páginas de inglés, páginas de español, páginas de europeas y no hay. Hay para modelos antiguos. Y yo no entiendo por qué aquí lo tienen antes que allá. Me he quedado con eso. Otra vez subo en el software y lo saquen y ellos usan ya lo de parado. Y ya está. Ya ha terminado. Vamos a ver lo que dice. Dice que ya ha terminado el fraseo. Ahora puedo quitarle por el puerto del puerto. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué dice? A ver. Vamos a ver ahorita. A ver qué pasa. Vamos a entrar acá al idioma. Y ya está. Nos sale español. Nos sale... Yo en ese caso prefiero manejarlo en inglés. Pero ¿dónde está el inglés ahora? ¿Dónde está el inglés? Ya está la conferencia en inglés. Era solamente eso. Quería mostrarles. Entonces ya en un momento lo he hecho. Mira, podemos actualizar el software tanto. Así que gracias por haber visto este corto video. Para la gente que le interese. Si ustedes necesitan hacer esto. De actualizar su cámara. O cambiar el idioma o algo. Quitarle el tiempo de 30 minutos. Pueden contactar conmigo. Y les puedo pasar el link. O ayudar a esta persona. Para que... Aquí es un poco complicado. Porque hay que pagarle en China y todo. Y hay que instalar un software para que lo haga remotamente. Pero... Gracias por ver el video. Nos pedimos con la M4. Yo quería comprar un BMW. Un BMW M4. No, una Sony M4. Pero... Lo pedí mal. No pedí específicamente a nada. Diciendo quiero mi M4. Quiero mi M4. Y se me fue con la M4. No el auto. Y se me fue con la M4. No. Gracias por ver el video.